Una causa, 5 historias. Creo que sobre todo la parte emocional ha sido la más dura, realmente inició la pandemia y encerrarnos, no poder salir a ningún lado, fue muy difícil. A varias personas de mi familia les dio COVID, entre ellos pues mi abuela y pues gracias a Dios al universo están bien. No pasó a mayores, ninguno tuvo que traer oxígeno, nadie se fue al hospital, todo fue bastante leve y agradezco bastante eso porque hay familias que sí lo han pasado muy mal. Uno de los procesos más largos ha sido el hecho de no ver a mis amigos, no ver a mis amigas, no ver a la gente que quiero. Y ya cuando empezamos a poder salir un poco más, empecé a salir con mi novio, con mis primas, ir por cafés, ir atrás del tosano a ver el atardecer. Y se hizo mi cosa favorita realmente, me ayudó bastante. Quizás suene como una tontería, pero me ayudó mucho el hecho de que viera los atardeceres, de verlos, de ver los hermosos colores que tienen, lo preciosos que están. Cada día no sé haber qué esperar, ver uno diferente. Hace como un mes más o menos, salimos con mi familia a festejar el cumpleaños de mi mamá, todo iba súper bien y a la semana le dicen a mi novio se empieza a sentir mal y le dicen que pues sí, tiene COVID. Para esto yo pensé que lo había contagiado, no fue así. Me hice la prueba, salí negativa, también mi familia todo bien, entonces no tenemos ni la menor idea. Creo que nunca me había sentido tan triste porque le tocó estar con respirador, entonces fue un proceso muy difícil. A veces no me contestaba y realmente yo estaba muy abrumada porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si se iba a ir al hospital. O si iba a mejorar, si iba a empeorar, nadie tenía ni idea. Gracias a Dios todo está bien, salió bien, ya está libre de COVID. Pero fue una temporada difícil. Creo que también aparte yo estaba muy estresada por cosas en general que esta pandemia no me imaginé que me fuera a afectar tanto. Creo que en mi vida me había sentido así. Había veces que no tenía ganas de hacer nada. Las cosas que me emocionaban antes, yo para nada, no tenía nada de ganas de hacerlas. Me sentía triste realmente. Y días antes de mi cumpleaños me dio un ataque de ansiedad y estrés y muchas emociones al mismo tiempo. Y pues ahí explotó un poco. Estaba harta, quería salir. Lloré muchísimo porque nunca me había sentido así en mi vida. Me di cuenta que necesito ir a terapia, necesito ir con un psicólogo. Pero sobre todo aceptar que tenía que ir, que necesitaba, que necesito ayuda. Es bastante complicado. Da miedo, como me da miedo enfrentarme a mí misma de alguna manera. Pero sé que es necesario. Sé que quizás suene cursi. Pero creo que es de valientes saber cuándo necesitas ayuda y enfrentar las cosas. Puede ser que alguien también esté pasando por este proceso, que se sienta mal. Y no está mal pedir ayuda. Realmente, si necesitan pedirla, creo que, créanme, son muy valientes al hacerlo. No sé por cuánto tiempo, yo creo que están bien. No sé qué onda. O sea, nos vamos a estar yendo como por temporadas. Y ahorita me voy a poner a arreglar todas las cosas que tengo aquí, de mi tiradero. En esta ocasión vamos a hablar de cosas un tanto tristonas. Bueno, yo sé que para todos ha sido un tanto complicado todo esto de la pandemia desde que empezó. Fue un shock para todos. Encerrarnos, estar aquí en nuestras casas, no poder salir. Pero para mí, durante toda esta pandemia, ha sido así como un trip de una montaña rusa. Para cuando empezó todo esto, yo era la más feliz de la vida. Porque siempre he sido una persona súper dormilona. Entonces, cuando estábamos en clases en la mañana, era súper rico poder levantarme a la hora de la clase, literal, cuando ya estábamos empezando. O sea, no tenía que despertarme temprano para arreglarme, para hacerme un lunch, lo que sea. Entonces, era muy rico esto, ¿no? Ya cuando estábamos en la tarde, pues fue como un shock entre... Tuve como temporadas ahora que estamos en la tarde. Primero fue como de, bueno, estoy en la tarde, me levanto un poquito más tarde, hago algunas cosas. No me rendía mucho la mañana. Y pues me desvelaba mucho, ¿no? Haciendo que tareas o lo que fuera. No supe organizarme muy bien al principio. Entonces, fue como de, ¡ah! Pero después como que supe afrontarlo, organizarme, etcétera. Y todo fluyó muy bien. Las mañanas me rendían muchísimo. Y pues ya en las tardes de que las clases y shalala. Después adopté un estilo de vida súper diferente al que estaba acostumbrada. Empecé a alimentarme bien, a cambiar mi mentalidad, a cuidar mi cuerpo, a hacer ejercicio. Todo este tipo de cosas para tu bienestar. Y yo súper feliz. La verdad es que fue una temporada en donde me había sentido increíble conmigo, con el autoestima. Pues a todo lo que daba, no sé, sentía que irradiaba luz, ¿saben? Y después llegó la oscuridad. La caída súper libre así de la montaña rusa donde, ¡ah! Donde no sabes ni qué onda. No te despegues, volvemos con más. Ya estamos de vuelta. Mi motivación bajó cañón. Algo me llegó, algo me pasó en mi ser que no puedo explicar en su totalidad. Empecé a comer de manera compulsiva, así terrible, terrible. Me dio como ansiedad. O sea, esta ansiedad... No sé ni cómo explicarla. La verdad es que yo nunca había vivido la ansiedad. No quería hacer absolutamente nada. A veces ni quería pararme en la cama. No quería hacer tareas. O sea, para mí todo era como de... No, no quiero hacerlo. No le encontraba sentido a absolutamente nada, ¿saben? Y es algo terrible, algo horrible. No saber ni qué hacer. Por fin me llegó algo. O sea, no sé si la inspiración o qué onda. O es como ya mi sentir tan frustrado que dice... Ya, stop, para aquí. Así que estoy intentando volver a mis hábitos anteriores. A mover un poco mi cuerpo. Leer, llenarme de cosas positivas. Escuchar podcast. Esa es mi historia en esta ocasión. Me siento un poco vulnerable porque la verdad es algo que me guardo mucho. Obviamente todos sufrimos cosas en nuestras mentes. No somos perfectos. Nadie es perfecto y debemos saber exteriorizar todos estos problemas que tenemos. Así que bueno, a ver qué pasa y pues espero todo salga bien. Creo que el cambiar depende de cada uno. El aceptar las cosas positivas y negativas que están sucediendo a tu alrededor. Y aprender sobre eso depende de... Ti. Al iniciar la pandemia, recuerdo que fue bastante, bastante feo. Yo nunca he sido una persona tan seria ni una persona cerrada. Al contrario, siempre he sido bastante sociable y bastante positiva. Pero cuando tu entorno cambia completamente y no sabes qué hacer, sí se vienen cosas bastante feas. Recuerdo que el año pasado lloraba de la nada. O sea, era... No me sentía bien. Me preguntaba si realmente estaba haciendo lo que debía de estar haciendo. Pero si pasar todo el día frente a la computadora en la universidad, que es mi cuarto en este momento, era lo que debía de estar haciendo. Si debía de seguir adelante o si debía de darme por vencida porque ya no podía. Había días que me levantaba y no quería, no quería, simplemente quería que el tiempo pasara. Ya no quería, quería que esto terminara porque no sabía qué iba a hacer. Me comencé a encerrar en mí misma y ya no platicaba con nadie, ya no platicaba ni con mi familia, ni con mis amigas. Pero fue ahí donde no pude. Ahí aprendí el valor y la importancia de decir, me siento mal. Ayuda. Comencé a platicar con mis amigas sobre esto. Yo creo que si en este momento personas que no hemos tenido tanto contacto a lo largo del año platican conmigo, no me van a reconocer. Porque al inicio yo quería despertarme y verme como Laura de 19 años, pero ahora es aceptar que soy Laura de 21. Bueno, a unos días de tenerlos. Es seguir adelante. Algunas cosas que me han ayudado bastante han sido escuchar música, ver películas, ver series, leer. Ordenar mi espacio. No hundirme, no quedarme solamente en un punto, sino salir adelante. Créanme que no ha sido nada fácil. Créanme que aceptar las cosas ha sido bastante difícil para mí. En ocasiones no sé qué va a pasar con mi vida, pero creo que está ahí, ¿no? El seguir adelante. El confiar que tú puedes. Que sí puedes. No estás solo. Salir a caminar con tu perro, platicar con tu familia, platicar con tus amigos. Tener llamadas larguísimas con ellos. Cambiarte de ropa, bañarte. Todo esto te ayuda a ir día tras día, a salir adelante. Seguir, porque si no el mundo te puede comer. Pueden haber momentos muy difíciles. Puedes querer llorar todo el tiempo. Puedes sentir que el día no avanza. Que estás encerrado, pero que no sales adelante. Sí puedes hacerlo. Pero está en ti poder decir, pero yo puedo. Y quiero cambiar las cosas. Concentrarme en otra cosa. Ver por mí y por los que me rodean. Así que... Ánimo. Fighting. Chayo. Sí podemos. Otro día, otra vez estando aquí. Hace un tiempo antes de venir, estuve pensando y reflexionando en todas esas cosas que llegué a vivir antes de la pandemia. El cómo me llegué a sentir. Y me puse a reflexionar un poco en cómo he evolucionado todas esas situaciones. Desde hace un tiempo ya realmente me habían diagnosticado algunas enfermedades mentales. Que realmente nunca tuve como que el apoyo hasta yo llegar aquí a estar solo a Morelia. El poder darme cuenta que realmente lo que vivía y lo que sentía yo no estaba bien. En el estar escuchando mis pensamientos todo el día y que no me dejen de decir cosas que realmente no me gusta escuchar. El poco a poco ir perdiendo intereses que antes realmente me encantaban, realmente los disfrutaba con toda pasión. Realmente de la nada perder el interés. Perder esta sensación de gusto. Ya nada te da gusto, ya nada lo sientes. Por el mismo hecho de estar encerrado. Una parte importante de mi vida han sido los videojuegos y en algún momento llegué a entender que a veces necesitas poner una pausa en tu vida. No te despegues, volvemos con más. Ya estamos de vuelta. Encontrar a veces la pausa que necesitábamos en la vida. Esta parte donde no tenemos que acelerar los procesos, no tenemos que forzar nada. Poco a poco a poco aquí mismo lo he estado encontrando, he estado viendo como poco a poco yo también quiero ir mejorando. Aunque realmente muchas veces únicamente pienso que no sé qué sigo haciendo aquí o realmente no llego a entender por qué a veces me siento tan mal conmigo mismo. A veces ni siquiera me encuentro en nada, no me encuentro ni en lo que escribo, no me encuentro ni en lo que grabo, no me encuentro ni en lo que tomo fotos. Ya realmente llego a un punto en donde no me siento yo a lo que era antes. Perdiendo muchas de estas partes de la creatividad, perdiendo las ganas de a veces ir, perdiendo cada una de las situaciones que a veces me lleva a un límite. Realmente no es como que me guste, pero siempre está ahí, siempre están mis pensamientos. Siempre los estoy escuchando. Mi medicamento a veces me lleva a puntos que no me gustan. Realmente a veces a veces te me siento un zombie. A veces me despierto y no tengo ganas ni siquiera de levantarme. Realmente el encierro no ha sido tanto físico, sino al final de cuentas mi encierro ha sido más mental y esto pues ya lleva años. Y aunque poco a poco he ido encontrando personas, he ido encontrando soluciones para mí mismo, he ido encontrando cosas que realmente me llegan a motivar. Llego a un punto donde a veces mis pensamientos únicamente me ganan y no puedo hacer mucho, únicamente termino pensando lo mismo de siempre. Termino pensando que realmente el tiempo que llevo aquí no ha sido en vano. Realmente el poder estar conmigo ya no es estar bien, ni con las demás personas a mi alrededor porque siempre estoy sintiendo que no puedo con nada de esto. Al final de cuentas estas mismas personas son las que me han sacado adelante y han evitado que quizás vaya a dormir y no vuelva a regresar. Los sentimientos, híjole, negativos, positivos y a veces es muy difícil hablar de ellos, no nos gusta o si nos gusta, depende. Yo te voy a platicar mi historia de este 2021, pero para eso no sé si estoy bien así vestido de blanco o quizás sea mejor así vestido de negro porque a veces no son tan bonitos. Pero no lo voy a hacer desde esta habitación porque me trae muy malos recuerdos. Mejor te lo platico en otro lado de la casa. ¿Me acompañan? Vamos. Bueno, mejor desde aquí. Aquí al menos hay airecito, está más ventilado y me siento como más en confianza y libre para poderte contar. Mira, yo soy un sobreviviente del COVID de este año 2021, entonces hoy tengo sentimientos encontrados. Primero, de recordarlos, me siento triste porque no es nada fácil haberlo pasado y además no se lo deseo a nadie. Pero también como estoy vivo, tengo buenos sentimientos de agradecimiento con Dios, con la vida, por eso, porque estoy para contarlo. ¿Qué vive alguien que tiene COVID en esos 22 días de encierro? Yo te lo platico. Definitivamente son días en que la angustia está presente. Uno piensa que va a agravarse, empiezan los síntomas, con calentura, con dolor de cabeza, con una tos muy rara. Se me fue el olfato, se me fue el gusto y me dolían los huesos en todo el cuerpo. Es algo, te digo, que en esos días no se aguanta mucho. Además, me siento hoy con algo de tristeza porque entramos al confinamiento, otro compañero, padre y yo, él no la libró y a los cinco días de entrar en el confinamiento, murió. Ese día yo me acuerdo que las madres andaban platicándose cosas. Yo desde mi ventana, desde el confinamiento, desde mi cuarto las veía y no sabía por qué. Hasta después comprendí porque me llamó alguien y me dijo, ¿ya supiste de la muerte de Raúl? No, en esos momentos yo de plano casi me desmayo, se me quebraba la voz, se me quebraban los pies, me sentí mal, se me bajó la presión hasta que me subieron un chocolate para un poquito estabilizarme. Pero no, es algo muy feo, muy, muy feo. En esos días las madres nos atendieron, nos llevaban la comida, la dejaban ahí afuera del cuarto. Pero en esos días también vivía algo muy bonito porque definitivamente con todo el tiempo que tenía, pude hacer cosas que no había hecho en años. Te las comparto. Por ejemplo, agarré mi álbum de fotos en físico y pude recordar infancia, recordar escuela, recordar seminario, cosas que yo no me acordaba, gente incluso. Y fue algo muy padre. También pude ver las fotos que tengo en digital ahí en la computadora y eso me ayudó mucho. Me animaba mucho en esos días en que la angustia estaba presente y la preocupación, pero también la animación. Luego, también pude escuchar el acervo de música que tenía ahí con los discos. Me echaba uno diario, enterito, los CDs, los ponía en el estéreo y también eso me animaba mucho. ¿Qué más pude hacer? También vi películas. Hay otro acervo de películas que tengo ahí en el librero y pude repasarlas. Algunas son muy clásicas, pero me gustan y pude repetirlas. También en esos días recé como nunca. Me aventaba cinco rosarios al día. Esa cuestión espiritual conforta. Me acuerdo que también tenía que pasar ratos acostado boca abajo porque, por algo, uno respira mejor así cuando está en esas situaciones, boca abajo. Como que le ayuda mucho los pulmones. Y yo te comparto todo esto alegre, contento. Son mis experiencias. Yo soy Ernesto Martínez. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!